Y ya escuchamos al Padre Rolando. ¿Saben qué? Me preocupa a mí esto. Hay mucha, mucha gente que miente por mentir. Son mitómanos, nacidos mitómanos, criados mitómanos, y se morirán mitómanos también. Cristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Un profesional me decía una vez, no, la verdad nunca la podemos conocer. ¿Cómo que no? Entonces no es cristiano. Cristo aseguró, aseguró que Él es la verdad, el camino y la vida. El camino que lleva a la vida, ¿no es cierto? Y para no errar el camino, dice la verdad. Muy bien. Después, ¿qué es un juramento? Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día son. ¿Se acuerdan los mayores de eso? Bueno, no, yo no creo que sean amores de estudiantes, flores de un día son. Pero por ahí, por ahí, por ahí puede ser también, ¿no? Me acuerdo de otra cosa, por eso me río. ¿Qué es jurar? A mí me enseñaron así, jurar es poner a Dios por testigo de lo que se está diciendo. Entonces, no podemos ponerlo a Dios por cualquier pavada. Te juro que yo dejé la cuchara ahí en ese lugar. No, te aseguro y se acabó. Yo te digo que dejé la cuchara en ese lugar. O yo te digo que yo cerré la puerta. Ahora, ¿el juramento 12 no sirve? Sí, claro que sirve. El juramento es cuando hace cosas sagradas, cuando hace cosas serias. Por ejemplo, si te dicen, vos le jurás a una mujer que la vas a querer, la vas a custodiar y la vas a amparar durante toda la vida. Y después faltá al juramento. O la mujer, con respecto al hombre también, ¿no? Faltan al juramento. Entonces, está metido Dios ahí también. Por eso, cuando se habla de jurar, es poner a Dios por testigo de algo. También, entonces no vale decir, te lo juro por la memoria de mi madre, te lo juro por que me caiga muerto en este momento, te lo juro por Dios, te lo juro por las barbas de Mahoma. Dejémonos de pavada. Jurar es poner a Dios por testigo de lo que se está diciendo. De modo que, si me dice, vos dejaste esto, sí, sí, yo lo dejé. O no, no lo dejé. Pero mira que las circunstancias te acusan. No importa, no importa que me acusen. Yo digo la verdad. Si les gusta, bien, y si no, paciencia. El tiempo les dirá si tenía razón yo o no. Me parece que así tendríamos que orar, ¿eh? Sería mejor el mundo, ¿eh? No nos acostumbraríamos a tanta mentira de los de arriba y de los de abajo, porque estamos mintiéndonos cada vez más, ¿eh? Vamos a pensarlo. Hasta luego. Hasta la próxima semana.